El grupo de teatro oaxaqueño Los Faranduleros anunció su obra denominada Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho, comedia considerada una de las mejores puestas de la dramaturgia mexicana contemporánea. En entrevista, la protagonista Lucina Rojas comentó que dicha obra permitirá visualizar a seis seres extraños viviendo situaciones frenéticas, las cuales se asemejan con los vicios de la sociedad mexicana. Es como la revelación de nuestras pasiones y que cada uno de los asistentes definirá cuáles son los caminos que lo llevan a liberar este tipo de pasiones. Básicamente es una obra, es una comedia, es en un tono de comedia y bueno se reflejan varias situaciones como del cotidiano, pero que obviamente en el escenario pues llegan a tener un potencial diferente y pues solamente buscamos que el público a través de la comedia logre percibir algunas de las propuestas que van ya en el texto de la obra. Las Tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho se estrenará el día domingo 31 de agosto del año en curso en las instalaciones del Teatro Macedonio Alcalá. Lucina Rojas invitó al público en general a ser partícipes de este evento cultural y de esta forma apoyar al Teatro Oaxaqueño. Estrenamos este 31 de agosto en el Teatro Macedonio Alcalá. Tenemos dos funciones a las 5 y a las 7 y bueno esperamos contar con la asistencia de todos ustedes. Dentro del elenco está el maestro Ricardo Ramírez y Liliana Alberto que hacen la dirección de la escena, además de estar como actores, también está la maestra Guajibe Jiménez, la maestra Isabel Daza, el actor Tavo Lastra y su servidora Lucina Rojas. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez.